Buenos días gente, acá les traigo un videito donde ahora que está de moda el tema de los hackers en Free Fire se me hizo un poco extraño que este jugador que va corriendo por ahí, ahí lo ven, diera unos headshots poderosísimos que con un disparo ya nos bajó a mi compañero y a mí, bueno se ve que tiene grosa pero aún así no es para tanto entonces ustedes, aquí les dejo el video para que juzguen, ahí está su ID por si quieren reportarlo si ustedes creen que puede ser un hacker para que lo reporten y vamos a ver el videito aquí se va a encontrar a uno, pero el detalle es que con este, o sea, sí parece que lo mata con la grosa, vean o sea, es lo normal para el poder que tiene una grosa, le mete como 6-7 tiros y ya lo baja, eso todo está bien no hay problema, pero ahí se nota que no es un jugador válido, o sea, es muy lento, ahora vean este tiro, vean un tiro, headshot, o sea, y la grosa no hace eso, ese es el detalle que quiero que vean ahora noten este enfrentamiento, ok, él está bien, este lo mata, está bien con una grosa para, o sea, tantos tiros y toda la cosa el compañero del oponente se levanta, pero aquí se nota que no es un jugador nada ágil, o sea, noten como se esconde lo que dura en escoger su pared glue, en curarse y viene el jugador, el oponente y lo remata o sea, no es un jugador ágil, entonces si quieren reportarlo ya saben, ahí está su ID y ahora que está el tema aprovechando de los hackers en Free Fire, nos vemos